Este breve módulo de aprendizaje, Cuando realizar la prueba, le enseñará cuándo es apropiado realizar la prueba del COVID-19 a los residentes. Antes de hacerle la prueba del COVID-19 a los residentes, es importante saber qué signos y síntomas buscar. Los signos son cambios que usted observa. Los síntomas son cambios que el residente le informa. Los signos y síntomas más frecuentes del COVID-19 incluyen pérdida del sentido del olfato o del gusto, tos, fiebre, dolores musculares, diarrea, fatiga, falta de aire y dolor de garganta. Los signos y síntomas suelen aparecer de dos a seis días después de la exposición, pero puede tardar hasta 14 días en comenzar a mostrar signos de que está enfermo. Un residente con cualquiera de estos signos o síntomas del COVID-19, sin importar cuán leve sean, debe hacerse la prueba. Los síntomas pueden aparecer en personas que no han sido vacunadas, así como en aquellas que están al día con sus vacunas. Las personas también pueden tener el COVID-19 sin mostrar ningún síntoma. Esta es la razón por la que su hogar de ancianos puede solicitar a los miembros del personal que se hagan la prueba para la detección del COVID-19 según las pautas del centro y del gobierno federal. Así que, tenga en cuenta que incluso si está vacunado y no se siente enfermo, es posible que le hagan la prueba. La prueba del COVID-19 permite detectar una infección actual. La prueba más común usada en los hogares de ancianos es una prueba de antígenos. Las pruebas de antígenos también se denominan pruebas rápidas porque el resultado está listo en 15 a 30 minutos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que los hogares de ancianos usen pruebas de antígenos en los residentes para que los resultados estén listos y se tomen acciones rápidas. Es muy importante que la prueba del COVID-19 se realice correctamente. Si la prueba no se hace correctamente, podría dar un resultado incorrecto y eso podría llevar a que un residente infectado propague el virus a otros. Veamos cómo puede ayudar a un residente a prepararse para una prueba de antígenos. Explique cómo funcionará la prueba antes de que comience. También puede explicar lo que sucederá antes de cada paso y ofrecer comodidad durante la prueba. Primero, el enfermero insertará un hisopo en la nariz del residente. El residente puede necesitar ayuda para ponerse en posición y sostener su cuello para esta parte. Puede explicarle que esta parte no debe doler, pero puede ser incómoda. El enfermero girará el hisopo para recopilar la mucosidad. Luego, el enfermero analizará la muestra según las instrucciones del fabricante de la prueba. Explíquele al residente qué sucederá si la prueba da positivo o negativo. Pregúntele al residente si tiene alguna pregunta. Ahora, veamos qué hace Amanda cuando sospecha que dos de sus residentes podrían estar enfermos. Amanda es una asistente de enfermería que va a ver a cada uno de sus residentes cuando descubre que el señor Martínez ha desarrollado una tos fuerte y la señora Sánchez tiene problemas para respirar profundamente. Amanda informa inmediatamente a su supervisor que dos de sus residentes están enfermos. Luego, se pone el EPP completo para ayudar al enfermero a realizar una prueba de antígeno al señor Martínez y a la señora Sánchez en sus habitaciones. El señor Martínez tiene demencia y puede alterarse durante la prueba. Amanda se sienta al lado del señor Martínez y le habla con voz serena mientras el enfermero realiza la prueba. La prueba del señor Martínez explicó lo que está sucediendo durante cada paso y mantiene los pañuelos desechables cerca en caso de que la prueba haga estornudar al señor Martínez. Después de la prueba del señor Martínez, Amanda tira sus guantes, se lava las manos y se pone un equipo de protección personal nuevo antes de ayudar con la prueba de la señora Sánchez. La prueba del señor Martínez dio negativa, pero la prueba de COVID-19 de la señora Sánchez salió positiva. La señora Sánchez es trasladada a una unidad de atención del COVID-19, mientras que Amanda y su supervisor siguen las pautas de su hogar de ancianos para hacerle la prueba a los demás residentes y alertar a la familia, al personal y al Departamento de Salud Estatal sobre el resultado positivo de la prueba de COVID-19 de la señora Sánchez. Aunque está al día con las vacunas, a Amanda le hacen la prueba de COVID-19 unos días después para garantizar que no transmitirá el virus a los otros residentes bajo su cuidado. Afortunadamente, la prueba de Amanda dio negativa, por lo que puede continuar haciendo lo que ama, cuidar a sus residentes. Ahora, repasemos algunos puntos clave. Piense en la mejor respuesta a cada una de las siguientes preguntas. ¿De qué maneras puede ayudar a consolar a un residente durante una prueba del COVID-19? Siéntese al lado del residente. Háblele con voz serena, explíquele lo que sucede y ofrézcale un pañuelo desechable. ¿Cuáles son los tres pasos principales para realizar una prueba de antígenos para detectar el COVID-19? Se inserta un hisopo en la nariz. El hisopo se gira para recolectar mucosidad. Luego, se analiza la muestra. Conocer las pautas de su centro sobre las pruebas de COVID-19 es un paso importante para protegerse a sí mismo y a sus residentes. Cuando puede reconocer los síntomas y realizar la prueba de forma rápida, precisa y segura, también está brindando la mejor atención posible a sus residentes. Estar al día con las vacunas y hacerse la prueba también es importante para mantener la seguridad de los residentes. Ha completado este módulo de aprendizaje. Esperamos que haya aprendido cómo reconocer los síntomas del COVID-19. Administrar las pruebas de antígenos rápidamente puede protegerlo a usted, al resto del personal y a los residentes. ¡Aprenda más! Mire el siguiente video de esta serie para saber por qué son importantes las vacunas contra el COVID-19 y visite el sitio web de la Agencia para la Investigación y Calidad de la Atención Médica para obtener herramientas gratuitas para identificar y tratar el COVID-19.